Están haciendo un rating que se está desperdiciando en la República Dominicana. ¿Pero cómo así? Oh, por allá debieran ya comenzar a visualizar el mercado del exterior hasta para ventas. Es que ya estamos en un mundo donde tú no tienes que estar en un país para vender un producto. Y el producto del béisbol dominicano, de la comodidad de mi hogar, como yo veo tres partidos, como yo lo estaba viendo a ustedes, que felicito a Susy porque ya estoy a Junior Martir y a mi hermano, lo he felicitado varias veces por el gran trabajo que realiza. Pero en el caso de Susy, muy oportuna, con la exactitud necesaria y prudente para dar sus opiniones, una narración, realmente me la felicito a Susy. Gracias, Tenchi. Una verdad. Entonces, lo que yo decía era, ¿cuántos dominicanos son dueños de empresas aquí? Y que tú, visitándolos, representando la liga, le puedes decir, mira, estos son los números que nosotros tenemos de los dominicanos que están en el área triestatal, Boston, Pensilvania, y donde quiera que se suman al área triestatal. O sea, yo te aseguro a ti que en República Dominicana, una sola ciudad, porque la han repartido, en una provincia, en 10 municipios, una provincia difícilmente tenga el rating de los dominicanos del exterior, de la liga dominicana. Y eso se llama, los mercadólogos, los que saben de mercadología allá en Dominicana, de los que saben de venta, tú los cuestiones, dices, pero acá lo que Tenchi está diciendo es una locura. ¿Cuántos productos se pueden vender a nivel internacional a través de la liga dominicana? No, muchísimos productos. Bueno, ¿con qué? Oye, ya yo te estoy diciendo, tú sabes que yo trabajé con uno de los hombres que más sabe de radio y comunicación aquí en Nueva York, se llama Dani Ortiz. 48 años en la radio aquí, Radio Guau, en la emisora. Y Dani me dio unos datos a mí, de lo que es el rating de la pelota dominicana, que solamente un país como el nuestro desperdicia eso. Yo creo que... Los americanos todos lo trabajan, con los números. Yo creo, Tenchi, que quizás eso tiene que ver con el tema que hubo anterior a este año, que tú sabes que hubo un tema con las transmisiones, hubo uno que otro fallo, hay que reconocerlo. Yo creo que a raíz de esta estabilidad de la relación con MLB, eso que tú estás planteando, y cuidado si hasta en el mismo playoff de este año se hacen algunas negociaciones con marcas de allá, y algunos clientes y negocios de allá que, como tú señalas, son agresivos, les gusta anunciarse en la pelota dominicana. No, lo que pasa es que el mercado englosajó, y en cualquier parte de estos países avanzados que se está viendo el big goal, es con estadísticos, Orlando. Tú mandas a un tipo que sabe de 20 y le dices, mira, estos son los números que nosotros tenemos, y este es el producto que nosotros te queremos promocionar. Ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!